¿Qué crees? ¿Que no estoy enterado de lo de mi mujer en vuestro hijo de puta? ¿Serás carnuz? ¿No sabes decir cosa? ¿Que tienes que ir por ahí asustando a lo personal? ¿Pero de qué me sorprendo? ¿Y no sirves para nada? Luisa me ha mandado a usted que usted me dará fallena. Vale. Quédate con las cravas. ¿Entra la goza? Pues como siempre. Te falta motivación. Falta ganas. ¡Logada! ¡Logones! Oye, lo siento, ¿vale? Que no te pude llamar, ¿vale? Y no he podido, no pude mirarlo antes. Lo siento. Sí, sí, no pasa nada. No te preocupes. Bueno, pues... Vale, resulta que tu mujer ha... Ha estado ingresando dinero en las cuentas de ese tío, ¿vale? Está por fin. Ya. Ya me imaginaba. Pero aún hay algo más interesante, ¿vale? Eh... ¿Quieres saberlo? Lo vas a flipar, ¿vale? Sí, sí, por favor, cuéntame. Resulta... Ese tío, todo el dinero que... ...que mete en sus cuentas... ...desaparece a las primeras de cambio. Está a cero cada vez que el ingreso. Puede ser algo... ...del juego o algo así. Sí, sí, me dan ganas de reír. Bueno, eso ya no lo sé, tú mismo. Pero es posible que por ahí puedas hacer algo, ¿vale? No lo sé. Puede ser. Bueno. De nada. Gracias por todo. Adiós. Adiós. Que me huelas. Que no te voy a oler. ¿Esto qué es? Cariño, no. Esto es una chorrada. No me montes la escenita. ¿Perdona? ¿Qué? Son dos cuarenta. ¿Qué? Toma. Gloria, venga ya. Una, para que durmas por las noches. Otra, para que te levantes por las mañanas. Otra, para que no tengas que pensar en tus problemas. Otra, para que no encuentres la solución por ti mismo. Y otra, para que no sueñes. Pastillas, pastillas, pastillas. Todo lo arregláis con pastillas. Que sí, joder. Que un poco de ilusión no hace mal a nadie. Cada vez tengo más la sensación de que no quieren que sigamos nuestro camino. Ya vale directores gilipollas que se creen que un título en imagen y sonido les da derecho a tratar así a la gente. Veo que ya te han quitado la escenita. Me la he quitado yo. ¿Por qué? Me he molestado. Estoy dispuesto a compartir aquí los silencios contigo todo el tiempo que haga falta. ¿Cómo das pastillas para no vivir la vida? Tengo un problema. Pastillas. ¿Estoy triste? Pastillas. ¿Nervioso? Pastillas. ¿Me pica la conciencia? Pastillas, pastillas, pastillas. Una que haya venido sin pedir cita previa. Pastillas. Pastillas. Trabajo. Gracias por ver el video.